Cuatro de la tarde con diez minutos. Tras el discurso presidencial del 21 de mayo, diversas han sido las reacciones sobre las cifras actuales de reconstrucción. Protagonista es el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, quien conversa con nosotros desde Ginebra, horas antes de su participación ante la ONU. Ministro, ¿cómo está usted? ¿En qué se encuentra en Ginebra? ¿Hablando de reconstrucción también? Bueno, sí, muy buenas tardes. Fuimos invitados a esta reunión muy importante que se realiza en forma vía anual. Desde el año 99 que Naciones Unidas ha empezado a cubrir este tema de la reducción de riesgos de desastres que afectan a muchos millones de personas todos los años y que es un tema que ha ido en incremento, por lo tanto tiene que estar en la agenda de los países el enfrentar este problema y trabajar en reducir los riesgos que obviamente siempre van a estar. En países como el nuestro vamos a estar permanentemente expuestos a los terremotos, pero ciertamente que las cosas se pueden hacer mejor, se puede trabajar en educar a la población, se puede trabajar en poner este tema en la agenda pública, en reducir los riesgos. Y nos han invitado especialmente la secretaria ejecutiva a cargo de este tema en las Naciones Unidas a participar en un panel donde se van a ver algunos casos y por supuesto vamos a presentar también el caso de la reconstrucción chilena que, dicho sea de paso, es vista con mucho interés por diversos expertos internacionales. Ministro, y también sobre el tipo de materiales que se utilizan para la construcción ya de las viviendas después de que fueron afectadas por el terremoto, viviendas antisísmicas, por ejemplo. Bueno, yo creo que un ejemplo que ha sido también destacado es cómo nosotros aprovechamos, porque siempre que hay un problema uno puede ver una oportunidad, tomamos como una oportunidad el reconstruir el borde costero considerando el riesgo tsunami en la reconstrucción. Es primera vez en la historia de nuestro país que se realiza. Se hicieron estudios de riesgo con expertos geógrafos que simularon obras de mitigación, como por ejemplo el muro de contención que se hizo en Dichato, en el fondo de la playa. Un parque de mitigación se modeló cómo esas obras pueden hacer que una ola, quien y Dios quiera que la tengamos en un futuro, sea una ola de menor altura y menor velocidad. Y al mismo tiempo también se hicieron zonificaciones con distintos grados de riesgo y se diseñaron viviendas, como usted señala muy bien, Valentina, que todos hemos visto en la televisión, en Dichato, en Caletatumbe, en otros lugares, en Constitución especialmente, diseñadas para resistir mejor un evento de esa naturaleza. Por ejemplo, con el primer piso libre y con estructuras y fundaciones especiales. También se hicieron muros de contención en otros lugares de Dichato. En fin, tomarlo como una oportunidad para enfrentar mejor los riesgos y de esa manera evitar desastres como el que tuvimos el 27 de febrero del año 2010. Ministro, ya abordando las cifras que entregó el presidente Sebastián Piñera en su cuenta presidencial, el presidente Piñera hablaba de un 96% de avance, pero han existido críticas. Por ejemplo, el vocero del comando de Michel Bachelet habla que solo ha existido un avance del 52%. ¿Por qué existe tanta diferencia entre las cifras que entrega el gobierno y las cifras que entregan otros sectores, como por ejemplo la oposición? También el diputado Patricio Vález ha hablado que es importante esclarecer las cifras. En primer lugar, yo lamento que este tema se politice, porque respecto a declarar, ha estado siempre claro. Nosotros hemos entregado todos los meses, se van actualizando las cifras de obras terminadas, obras en ejecución y obras pendientes de iniciar. Y hemos aclarado también cuáles son viviendas, cuáles son reparaciones. Y le voy a explicar muy brevemente y muy simplemente por qué esa cifra del 52% está mal. El presidente, para ser preciso, habló de un 70% de las obras terminadas. Es decir, recordemos que el compromiso del gobierno es reconstruir 222.000 viviendas que forman parte del programa de reconstrucción de vivienda que abarca 600 kilómetros de territorio. De esas 222.000, y el presidente lo dijo en su discurso, 155.000 están terminadas y entregadas. También dijo que hay 57.000, es decir, un 26% que está en proceso. Y él dijo que hay 10.000, un 4% que está esperando iniciar. Y tenemos 10 meses para dos cosas, para iniciar y terminar ese 4% que falta y para terminar el 26% que está en proceso. Por lo tanto, hay un 70% que está terminado, hay un 26% que está en proceso. ¿Por qué la confusión? Porque la concertación, erróneamente, toma solamente las viviendas terminadas y entregadas. Y eso tiene dos errores muy claros que les voy a explicar. En primer lugar, olvidan todas las reparaciones. Hay 105.000 familias chilenas que vieron su vivienda afectada por el terremoto, en muchos casos muy seriamente, y de las cuales tenemos que hacernos cargo. Hay, por ejemplo, la reparación de una techumbre, de un muro medanero, problemas estructurales. Hay reparaciones de diversa naturaleza. La Villa Portales, la Villa Olímpica, son reparaciones mayores, donde hubo que reparar las estructuras. Prácticamente costó lo mismo que un departamento nuevo. Y así hay distintas escalas. Por lo tanto, hacer como si las reparaciones no existieran es un error. En segundo lugar, considerar en cero avance todas esas obras que están en proceso también es otro error. Por ejemplo, pensemos un conjunto habitacional que puede estar terminado en un 100%, pero todavía no ha sido entregado. Ellos consideran que es cero avance. Mire, hay una forma muy simple de verlo. La matemática no engaña. Hemos gastado un 74% del presupuesto de reconstrucción. ¿Cómo puede ser que, habiendo pagado facturas por obra realizada por un 74%, tengamos un 52% de avance? Obviamente que ese 52% de avance está mal y adolece básicamente de esos dos problemas. No considera las reparaciones que afectaron a 105.000 familias aproximadamente, de las cuales tenemos que hacernos cargo, y no considera nada que esté en proceso. Y esos dos son errores evidentes. Pero, ministro, finalmente la cifra de casas, de viviendas entregadas y listas es de un 70%, según me dice usted. Lo demás está en proceso, en vías de construcción. Hay un 70% de las reparaciones y las viviendas que están entregadas y terminadas. Hay un 26%, y esto lo dijo claramente el presidente, que está en proceso, en distinto grado de avance, algunas incluso terminadas por entregar, otras partiendo en distinto grado de avance, un 26%. O sea, hay un 96% de las familias que o recibieron su vivienda o está en algún grado de avance. Y hay un 4%, que son 10.000 familias, que es mucho, y yo quiero señalar lo siguiente. Terminar esto en los cuatro años del gobierno del presidente Piñera es muy difícil, pero si lo logramos, es un logro muy importante. Fíjese que aquí, precisamente, en el panel de mañana, uno de los casos que se va a ver es el de Japón. Ellos plantaron 10 años en la reconstrucción después del terremoto y tsunami que los afectó. Hace poco salió un estudio de la Universidad de California, muy interesante, que sitúa el caso chileno como un ejemplo, y lo compara con varias otras experiencias internacionales. Y ahí, bueno, sería muy largo de explicar, pero yo creo que es algo de todos también. Y acojamos el llamado a la unidad que hizo el presidente. La reconstrucción no es solo un tema del gobierno. El gobierno ejerce un liderazgo y tiene una responsabilidad muy clara y que no hemos eludido y hemos asumido con todo el compromiso y la fuerza que esto requiere y por la importancia que tiene. Pero también aquí intervienen otros actores, los gobiernos regionales, los parlamentarios, que están en contacto con la gente, las municipalidades, los directores de obra, en fin. Y este logro es de todos. Por lo tanto, que algunos intenten politizarlo para el aniversario del 27 de febrero, para la cuenta pública del presidente, creo que es algo que no corresponde. Ministro, también lo quería llevar a otro tema porque habló la dirigente de Bajos de Mena. Ella dice que la familia se la está sacando del sector y que ellos están pagando dividendos todavía. Tenemos esas declaraciones, lo invito a escuchar para que después lo podamos comentar. Revisemos. Hemos demostrado, de hecho hoy día ustedes acaban de abrir una calicata acá en nuestras casas. Hoy día hablan que el vertedero está a 500 metros del sector y no es así, no es real. Nosotros lo que solicitamos es que a las familias se les saque de acá el sector. Nosotros todavía estamos pagando dividendos de casi 80 mil pesos. Y es una inconsciencia de que no hayan sentado sobre un vertedero y no es solución a un parque. Hoy día el ministro de Vivienda habla de que solucionamos el problema con un parque. Para nosotros el parque queda acá a más de 300 metros. Y nosotros demostramos que estamos viviendo sobre el vertedero, la cañamera. ¿Cómo lo van a hacer para sanear nuestras casas? Nosotros necesitamos que el ministro Pérez Maquina retome las mesas de trabajo. Necesitamos que se haga un censo a todas las familias del sector, no solamente a los niños, a todas las familias del sector. Eso es con urgencia, un censo de salud para el agente del sector. Bien, ministro, hoy día teníamos a la dirigente de Bajos de Mena. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, ahí yo quiero señalar dos temas. En primer lugar, entiendo que hoy día se ha revelado, yo no lo he podido ver, un estudio de la Universidad de Chile que se había encargado respecto de la toxicidad del lugar. Y entiendo que ese estudio señalaría, insisto, acaba de salir una noticia en desarrollo, y yo no he tenido oportunidad porque acabo de llegar esta mañana aquí a Ginebra, donde diría que no hay problemas de toxicidad, pero sí obviamente que es importante donde estaba ese ex vertedero, que fue obviamente algo inadecuado, una irresponsabilidad, y hay un fallo de la Corte Suprema que condena a una inmobiliaria, a la municipalidad y al fisco de Chile a indemnizar hace pocos días atrás a 150 vecinos de la población de San Guillermo. Pero quiero señalar que este gobierno se tomó este tema en serio. Y de hecho, el año 2011, por primera vez, se transfirieron 2.600 millones de pesos a la municipalidad para que hicieran las obras de mitigación que correspondían hacer, de acuerdo a estudios técnicos, para transformar lo que fue un vertedero en un parque que va a cambiar la calidad de vida de los habitantes de Bajos de Mena. Pero no solo eso, hay otro tema muy importante relacionado con Bajos de Mena. Hay también en Bajos de Mena muchos departamentos donde el verdadero sueño de la casa propia se transformó en realidad en una pesadilla de la casa propia. Y para esa familia hemos lanzado un programa que va a ser una política, ojalá de los gobiernos que vengan también, un programa que hemos llamado de la recuperación de blocs, segunda oportunidad, que les da a esas familias que están ahí, que recibieron sus departamentos, insisto, y que viven en condiciones muy malas, que todos hemos sido testigos en la televisión, como hemos visto como niños han muerto en incendios tras las rejas, tener una segunda oportunidad, entregar su departamento y recibir un subsidio habitacional que les permita acceder a una nueva solución habitacional, de acuerdo a las características que hoy día tiene la política habitacional, que son radicalmente diferentes, según ha reconocido la propia OBSD en un informe hace poco tiempo atrás. Ministro, pero igualmente los vecinos señalan que el dinero que se les va a entregar y que, si no me equivoco, serían alrededor de 17 millones de pesos, no es suficiente para una vivienda digna. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Las viviendas que hoy día estamos entregando, yo invito a cualquier televidente que visite cualquier conjunto habitacional que se entrega hoy día en Chile y que diga si es que eso no son condiciones dignas. Por supuesto que son dignas, los subsidios promedios han subido en forma significativa en el gobierno del presidente Piñera respecto a los gobiernos anteriores. No solo la calidad de las viviendas, también el entorno, por ejemplo, con sedes sociales, con áreas verdes, con juegos infantiles. Los números, el subsidio promedio pagado durante este gobierno son 565 unidades de fomento contra 414 unidades de fomento del periodo anterior. Por lo tanto, ha habido un avance muy importante en la calidad de las viviendas. No solo lo digo yo, lo reconocen informes internacionales en la materia y yo invito a cualquiera a que visite los conjuntos de viviendas sociales que se están construyendo hoy día en nuestro país, que claramente tienen condiciones de dignidad. Departamentos de 55 metros cuadrados, con tres dormitorios, totalmente equipados, con logia, cocina, con baño completo. La verdad, son viviendas dignas. Ministro, ¿y qué pasa con los vecinos, las personas que se habían tomado algunos departamentos y que, bueno, finalmente quizás fue una toma, pero ellos ya no van a tener un lugar? ¿El gobierno estudia algún apoyo para ellos? Cristina, este es un programa voluntario y concursable. En el primer llamado se identificó, en Chile hay aproximadamente 220.000 condominios sociales en altura. De ese universo se determinó que había aproximadamente 55.000 en condiciones de requerir una intervención mayor. De esos se identificaron los primeros 5.000, a los cuales se hizo un llamado a postular voluntariamente. Las unidades que postulan son los blocs. Tuvimos aproximadamente 2.000 postulaciones, se pudieron asignar solamente, bueno, no solamente, 828 familias chilenas tienen hoy día la oportunidad de tener una segunda oportunidad. Y más del 95% de las familias voluntariamente está de acuerdo con el programa. Entonces, que haya algunos que están reclamando, que no participaron, que no les interesa, si esto no es obligatorio. El que quiere participa. Y el que no, perfecto. Tampoco se puede permitir que una persona bloquee la voluntad de otros 23, por ejemplo, habitantes de un bloco. Y lo que vamos a hacer es darle la posibilidad a esas familias que intentar de que se quieren en el lugar, si se quieren quedar, en otro departamento. Bien, ministro Rodrigo Pérez Maquena, desde Ginebra. Gracias por estar en contacto con Canal 24 Horas, abordando tanto las cifras de reconstrucción como también la polémica que hay con los vecinos de Bajos de Mena. Muchas gracias. Valentina, yo creo que no hay polémica. De verdad que algunos intenten hacer una polémica. Este es un programa realmente importante. Unánimemente, todos hemos visto en la televisión cómo hay muchos miles de familias chilenas que viven en condiciones que no corresponden y nos hemos hecho cargo de un problema histórico con un programa que debe ser parte de la política habitacional futura. Hacernos cargo de este problema del pasado y tratar de no cometer los mismos errores en el futuro. Y yo creo que esto, por ejemplo, en el trabajo que se hizo a pedido del presidente de la República para una nueva política de desarrollo urbano, un tema que fue transversalmente reconocido, es que hay que hacerse cargo de este problema. Bien, ministro, muchas gracias. Éxito en Ginebra. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.